Este es el grupo número 5, ellos van a tocar, algunos van a tocar piano y otros van a tocar guitarra. La canción que vamos a tocar se llama A Volar, ¿listo? Y es una canción sobre una brujita. Entonces espero que les guste mucho, ¿listo? Así por favor vamos a hacer mucho silencio y vamos a tener mucha atención, ¿listo? Un fuerte aplauso. Juliana, Juliana, que no se queden los niños, solo están fuertes, que se dan después. No me los dejaron son. Profe, profe, quédate, ¿tu grupo está acá? ¿Y allá afuera quién está? ¿No hay nadie? No hay nadie. Todos están acá. Pero no hay niños afuera. ¿Puedes llevar para acá? Ya.